Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte tus pies Quiero tenerte, sé encobrarme en tu seguimiento junto a mí Pensa que tal vez mañana estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte tus pies Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte tus pies 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 Que tengo miedo tenerte, perderte tus pies